Un sueño hecho realidad, con un BMW M6 en el circuito Nürburgring. 412 kW de potencia, un enorme par motor, tracción trasera, todo hace que conducir este auto sea una experiencia singular. Pero en realidad lo que me trae aquí no es andar con el M6 actual en este circuito, sino un singular encuentro familiar. Aquí el M6 se reúne con su antepasado, el BMW 3.0 CSL, con el que en 1972 comenzó la historia de BMW Motorsport y BMW M. En un escenario rebosante de historia, se dan la mano dos generaciones de automóviles, uno de 1972, el otro de 2012. Bajo y ancho, en lugar de estrecho y alto. El riñón quedó, pero su forma es hoy mucho más dominante. Una entrada de aire lateral como en el M6 actual, existía ya entonces, con abundante cromado, se entiende. También en los espejos retrovisores, hoy dos veces mayores. Agazapado para partir el M6 actual. Líneas rectas en su antecesor. También la saga, es hoy más ancha y musculosa. Es bonito comparar así los dos autos, pero más bonito aún sería dar unas vueltas con este. Así que vamos a probarlo. El 3.0 CSL compitió seis años en circuitos de carreras, de 1972 a 1978. Y al principio, sin grandes modificaciones en el motor. Igualmente, con su poco peso, conquistó numerosos éxitos. También después de ser presentado a su sucesor, el BMW Serie 6. Hay que imaginarse que con este auto, el 3.0 CSL, se corrieron y ganaron numerosas carreras. No está mal. Para ello se necesitan valor y capacidad. Tanto valor yo no tengo. Para los tiempos actuales, no se comporta como un auto de carreras. Tampoco como un auto verdaderamente deportivo. El volante tiene mucho juego y es además bastante delgado. Aquí no se tiene la sensación de los autos actuales de que se va seguro, con mucha chapa alrededor y todos los elementos de seguridad. Esto es en realidad otra cosa. El siguiente modelo M, basado en un auto de serie, fue el M635 CSI de 1984, con 55 kilovatios más de potencia que el 635 CSI normal. Cuando fundamos Motorsport en mayo de 1972, nunca pensé que iba a tener tal éxito. Hasta hoy hemos desarrollado, construido y vendido más de 400.000 autos de alto rendimiento. Hoy existe una versión M de casi todo modelo BMW, ya sea de la serie 1 o 3, Coupé o Sedán. También de la serie 5 y naturalmente de la 6. Incluso del X6 hay también una versión M. Continuamos desarrollando el M3, M5, M6 y ampliando su carácter deportivo. Esos SAV cobrarán en el futuro una mayor importancia en todos los países y serán naturalmente cada vez más demandados. Por gente que dice, quiero esa categoría de vehículo, pero con un carácter más deportivo aún. Y nosotros le presentamos la oferta. Un difícil acto de equilibrio. Hace 40 años, en 1972, nadie podía afirmar con absoluta seguridad que algo así podía funcionar. Pero, a la vista está, funciona. Buenos augurios entonces para los próximos 40 años. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.